donde guardar estas ligas que siempre, pues uno las pone que en ahí las deja que estén entre todos los moñitos, los moños o si no en bolsas ziploc estas ligas, para mi la más cómoda idea es en ponerla en botecitos de chicle que ya se acabó entonces, ya sea en esto o los botes más grandes, simplemente las pone uno aquí, a veces caben todas, depende del tamaño que hayas comprado el paquete, pero esa es muy buena idea, y si quieres otro más grande pues entonces otro bote de chicles y como tenemos muchos para escoger, yo esto le quito todo, el plástico, ahí está le quito todo, incluyen todo para que no se ahí está, entonces ya después pues echo todas las ligas aquí, deposito todas las ligas aquí, están seguras y no ando batallando ahí con que andan regadas o están peligrosas para para los bebés bueno aquí están las dos opciones, ya sea esta que es por ejemplo cuando uno viaja o esta para cuando la tienes en la casa hay para suficiente espero les guste la idea bye bye